Cambiando un poco el tema, quiero que me hables un poco de la historia de vida de Christopher González. Christopher González es un muchacho que dice, el baile es lo mío, pero lo más que me gusta es la cocina. Yo voy a ser chef, dijo él. Háblanos sobre Christopher González, que lo tenemos en pantalla. Lo estamos mostrando la imagen de Christopher. ¿Quién es él? Este es un muchacho con síndrome de Down. Aprendió a cocinar con el papá. El papá era el que cocinaba en la casa y él le fascinaba cocinar. Se graduó de cuerdas superiores, ¿sabe? Con síndrome de Down, o sea que no tiene una reparación mental claramente. Es el que le impida o una condición mental que le impida. Y después se graduó de chef en una universidad. Pero sigue teniendo síndrome de Down. Y tú lo ves, las caras se ven, las facciones del síndrome de Down. Y cuando hablas te das cuenta también que tiene un impedimento de expresión y de hablar. Pues este muchacho estableció uno de sus camiones que hacen comida. ¿Un food truck? Un food truck de él. Los padres, por supuesto, lo ayudaron. Los dos padres son maestros. Y lo ayudaron. ¿Por qué? Porque él quería hacer eso. Y los padres lo van a ayudar. Y el muchacho corre el food truck. Lo corre y tiene un accidente espectacular. Increíble, se graduó en la Universidad Interamericana de Aguadilla. Correcto. Estas son las cosas que uno ve. Que a uno, francamente, queda maravillado. Y para la gente que no conoce la topografía de Puerto Rico, él se gradúa de Aguadilla. Pero el negocio, ¿dónde que está? En Rincón, como hay un pueblo de por medio y dos pueblos, un pueblo de por medio. Entre Aguadilla y el Rincón que el pueblo de Aguadilla. No le queda muy bien. Entonces, estos muchachos que tenían que salir de su pueblo para ir, dos pueblos mayas, a la universidad. Esto yo creo que es uno de los elementos de superación que uno tiene definitivamente que señalar. Es la capacidad del ser humano. A imponerse sobre los limitaciones que le ha dado la vida. Es impresionante de jóvenes. Fíjate, Carlos, tú, tú, uno, uno, lo que uno dice es que hay padres, padres que, que la sociedad les hace sentir que cuando tienen un hijo de educación especial, el hijo no va a poder depender de sí solo y que va a necesitar del padre en toda la vida. Pero hay otros, como este que estamos teniendo en pantalla, que es el padre de Christopher, que vio algo distinto y que me imagino que en algún momento se tuvo que desprender de su hijo, dejarlo ir solo a la universidad, dejar que hiciera su propio negocio, apoyarlo en eso. Tú, como exsecretario de educación, tienes que haber visto muchísimos casos de quizás padres que querían echar hacia adelante a sus hijos, pero los propios padres no confían en las capacidades de sus hijos. Bueno, lo que pasa es que tienen miedo que les pape algo, pero mira, hay un elemento que es porque la ley exige, en Puerto Rico, la ley exige que pueden deservicios a estos estudiantes hasta que tienen 21 años, pero el impedimento de ellos no desaparece a los 21 años. El impedimento es de por vida. Pues entonces, uno tiene que prepararlos en la escuela para independizarse. No es simplemente enseñarle a él y decir, no, no, no. Tú no tienes que preparar aquello que te puedan preparar para independizarse. Claro, habrá algunos en la escuela que se le enseña, y me gusta esa forma de pensar que tienes, porque habrán algunos en la escuela que se le enseñan a sumar, a restar, pero hay otros que se le enseñan a independizarse. Hay que enseñar a independizarse. Algunas de las líderes aquí, que tenía una hija que de verdad ya falleció, me decía a Carlos, bueno, ella me decía al secretario, ¿usted entiende por qué es que yo peleo? Es que si yo me muero, ¿quién se va a hacer cargo de mí? Oye, esa mujer tenía razón, y tiene razón. Por eso es que uno tiene entonces, el Estado tiene que desarrollar entonces talleres cerrados, donde estos pueden, los que no pueden bandearse por su puente en la vida regular, pueden trabajar en un taller cerrado. Esa es una de las cosas que yo he hecho de mero. Claro que sí. Y fíjate, estábamos viendo en el video que él tiene su licencia de conducir, o sea que, hasta licencia de conducir sacó. Pues claro. Qué increíble, ¿verdad? Se puede, se puede. Ve, que el mismo lo dice, él dice que se puede. Se puede, así mismo. Esa es la expresión que él usa. Bueno, hay que felicitar a los padres también. Definitivamente hay que hacerlo. Y a todos los maestros. Y hay que felicitar a todos los padres que tengan algún tipo, que tengan algún hijo, con algún impedimento, con alguna minimalía, porque estén pensando cómo yo puedo interpretarlos para que puedan, más adelante, hacer una vida sin mí. Así es. Así es. Y hay que felicitarlos, orientar a los padres a eso, y felicitar también a los maestros que fueron parte de ese desarrollo. Definitivamente. En todos los sistemas, en el sistema público de enseñanza, en la Universidad también Interamericana de Aguadilla, que es donde estudió artes culinarias. Posiblemente allí nadie en la universidad le dijo, no, aquí no puedes estar, o cuidado. Se le trató como otro estudiante más. Siempre hay que hacer acomodo, porque la ley lo exige. Pero el caso es que el hombre se grabó. Y está usando lo que aprendió, que estudió. Así mismo es. Bueno, Carlos, muchas gracias por el análisis del día de hoy, y también por esta noticia con la que finalizamos, que la trajiste hoy, la recomendaste que la trabajáramos hoy, y habláramos sobre esto. Creo que ha sido muy bueno. También queremos añadir y felicitar a todos los hispanos veteranos, todos los que han dado su aportación a esta nación, a la paz del mundo completo, todos los que han sacrificado la vida, a los familiares de los que nunca regresaron también. Le damos nuestras más sinceras gracias a nombre de nuestro país, a todos los veteranos. Carlos, algo más que quieras añadir. Yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta. Casi todos nosotros tenemos un veterano en nuestra familia. Algunos, como tú dices, volvieron. Mi tío no volvió de la guerra. Pero es con eso, pues con eso es que hacemos nuestra nación y la defendemos. Así es. Esta es la gente que nos ha defendido. Así mismo es. Así que, y los que están fuera de sus países, en diferentes bases también, felicitaciones a ellos. Así que, gracias, Carlos Chardón, por este análisis de esta noche. Cómo no, Ray. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí en Noticias Generación News. En breve, vengo hablando con Henry, un inmigrante indocumentado. ¿De qué nos habla Henry? Hondureño. Vamos a hablar de la caravana. ¿Cuál es la perspectiva de un indocumentado hondureño sobre esta caravana? En breve regresamos aquí en Noticias Generación News. ¡A lai! 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 ¡A lai!